Y recibe un saludo de sus hermanos en Cristo, los auténticos Arca de Noé. Vas a ver que levanten las manos, que quieren cantar con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios y a su nombre! Y qué amor de Dios tan grande con nosotros. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Solo por amor a la humanidad, hermanos. ¡Sincerna, a tu mano, a tu mano, a esta noche! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, Padre! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Qué bonito! ¡Bueno, bueno! ¡Cuánto piensa en este Calvario! ¡Chaló! ¡Dónde Cristo! ¡Ay, mi hermano! Con su sangre brotando en su frente Mis pecados, por gracia, por robo ¡Oye, mi hermano! Con su sangre brotando en su frente Mis pecados, por gracia, por robo ¡Oye, lo cariño! Enemigos de crucificado ¡Oye, lo cariño! ¡Oye, lo cariño! ¡Oye, lo cariño! ¡Oye, lo cariño! Y partieron sobre el corazón Traspasaron la lancha de cero Y partieron sobre el corazón Los enemigos le crucificaron la presión Conteniendo de él compasión Traspasaron la lancha de cero Y partieron sobre el corazón 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 Para encontrar el corazón Para ver a mi hermano Jesús El sufriendo dolor desde el muerte Se encuentra un pendiente en la cruz Y partieron sobre el corazón Y partieron sobre el corazón Y partieron sobre el corazón En Calvario Jesús Y partieron sobre el corazón 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 Así que vamos a cantar ese canto Dice el Mix Culto Alegre Y lo vamos a cantar con todo el corazón Escuchen lo que dice Y lo vamos a cantar con todo el corazón El arca viene con el corazón El pastor dará bienvenido ¡Bonito! Y lo vamos a cantar con todo el corazón Hermano, deja tu problema Oye, oye Reciba sus bendiciones Oh, qué bonito, qué bonito hermanos Y en su nombre Ahí le voy a decir amén en esa noche Ahí le voy a levantar su mano Y decir gloria a Dios Aquel que merece toda la vida